Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de una obra de teatro en sí misma llena de interés, llena de elementos de atractivo, de agrado para un lector, para un espectador potencial y a su vez es una ruptura o por lo menos una desviación de su línea habitual dentro de la dramaturgia de un autor que a mí me interesa mucho y que me parece de los más importantes en activo. Me refiero a Federico en carne viva de José Moreno Arenas. Federico en carne viva es una obra que José Moreno Arenas escribió ya en 2015 hay una versión, después va, primero hay una versión breve, primero el inframundo, una versión sintética, después va desarrollando y hace Federico en carne viva, que es una obra teatral en clave dramática que no es una biografía de Lorca, sino es un posible apartado momento biográfico tamizado por otra serie de cosas que ahora comentaré, aunque sea con la brevedad exigida por un vídeo de esta índole, y empezó a trabajar en el texto, el texto pues lo concluyó, hubo un montaje que funcionó un poco regular porque en dirección no habían entendido bien la relevancia de ciertos personajes que intervienen en la acción, habían sintetizado los dos fundamentales y aquello pues no es que fuera un desastre, pero no terminaba de funcionar y ahora hay un montaje en activo, que si tenés la suerte que vayas por la ciudad en que vies, pues te recomiendo que lo vayas a ver, dirigido por Miguel Cegarra, que es un director muy solvente, unos actores extraordinarios, sobre todo, en mi opinión, Ana Ibáñez, nuestra querida Ana Ibáñez, interpretando al personaje femenino principal, pero los demás también son muy interesantes los actores y los personajes y todo lo que sucede. Aquí Moreno Arenas, voy a enseñar el libro ahora que lo tengo, publicado por la Diputación de Granada, que es un libro en el que algo he tenido que ver, puesto que soy el coordinador, y aparte la introducción y el prólogo lo he hecho yo, pero hasta ya llegaremos, ahora cuando hablemos del libro en sí que merece la pena. En la obra Moreno Arenas nos plantea una conversación entre Margarita Sirgu, que es el personaje al que acabo de aludir, que interpreta Ana Ibáñez, y Federico García Lorca, en la época ya de apuntos muy cercana al fallecimiento de Lorca. Está habiendo problemas sociales, está habiendo problemas, sobre todo, de la inclinación de Federico García Lorca en su última tentativa amorosa de su vida, que a la sazón es la que le cuesta la vida. Hablo de la propuesta de la obra, que yo creo que es una cosa muy posible, no sé si segura o no, porque yo no estaba allí para comprobarlo, no soy testigo de aquello, pero de luego la propuesta de Moreno Arenas es muy posible, no es la, podríamos decir, la canónica, la considerada que es obligadamente la razón de ser, pero sí que es muy posible, y lo argumenta, porque además está basada en documentos, ahí lo ha manejado Moreno Arenas, ha manejado una serie de documentos, para realizar la obra, y habla del último amor de García Lorca, Juan Ramírez de Lucas, el rubio de Albacete. Hay unas cartas donde Lorca le dice 20, y nos vamos, el otro le dice no puedo, tal, porque Ramírez de Lucas en ese momento, a la sazón, tenía 19 años, y era considerado todavía menor de edad, por lo tanto no podía disponer de lo que él quisiera, con lo cual incluso Lorca se hubiera enfrentado a una acusación de pederastia, porque era un menor de edad, aunque 19 años, pero bueno. El Margarita Sírculo le propone irse con ella a México, a Lorca, claro, habían tenido una relación muy importante, o sea, a nivel profesional y también a nivel personal, con altibajo, pero la mantienen, y Lorca no, dice que no, se niega, porque no quiere irse sin el otro. Entonces decide quedarse, y ya sabemos eso dónde conduce. Esto viene a ser, por un lado, una de las ramas temáticas de la obra. Por otro lado, está la incomprensión del público, o de las entidades teatrales, podríamos incluir al público, pero empresarios, organizaciones teatrales, los que mandan tal y val. Porque si bien no hay nadie que se oponga ni que cuestione las tragedias, podemos decir, clásicas, Bernarda Alba, Yerma, Boda de Sangre, etc., las obras vanguardistas, las obras así que pasen cinco años, el público, no las aceptan. No son considerados, bueno, sino fallidas. En la realidad histórica, la propia Margarita Sírculo le rechaza, cuando le ofrece la propuesta de hacer estas obras. En la obra no, en el texto de Federico en carne viva, Margarita Sírculo apoya esto, aunque también explica que lo otro es lo que las otras obras, son las que han cultivado ese prestigio de García Lorca y han conseguido afamarlo de esta manera. Y aquí también hay una serie de tramas, porque Lorca va intentando enviar los textos a productores, a empresarios, y se los van devolviendo, y no lo quieren tal. Y para rematar toda la posibilidad, hay el contraste entre Margarita Sírculo, en cierta manera, defensora de una cierta tradicionalidad, y Lorca, defensora de una cierta vanguardia, de una cierta apertura, de un cierto evolucionar, de un cierto experimentalismo grande. Y eso todavía se concreta más en otros dos personajes, que son esenciales, que intervienen en la acción, que son Bernarda Alba, que aparece Bernarda Alba, aparece entre el público y se enfrenta con la actriz diciendo, tú no eres Bernarda Alba, tú puedes fingir ser Bernarda Alba, pero Bernarda Alba soy yo, no aparento ser Bernarda Alba, no interpreto a Bernarda Alba, yo soy Bernarda Alba, con todos los valores que sabemos que, valores principios que tiene Bernarda Alba. Y por último, al final, muy breve pero muy intensa, también aparece Doña María Josefa, la madre de Bernarda Alba, pero sobre todo me parece muy relevante la intervención final de Buster Keaton. Buster Keaton, que aparece en una bicicleta, con su sombrerito, Buster Keaton se enfrenta con Bernarda Alba, bueno, no, se enfrenta ella con él, él realmente, Buster Keaton llega allí, pues presentando, ¿qué? Pues eso, pues la vanguardia, una nueva mirada hacia el futuro, hacia la creación artística, como ocurre en su cine. Buster Keaton es un referente para la generación del XXVII, para los poetas vanguardistas, para la gente que trabaja, este tipo de cosas, es sabido que tanto Lorca como Alberti escriben, siendo textos sobre, o dedicados, o influidos por Buster Keaton, o que en los últimos años de su vida Beckett hizo una película cuya única presencia en pantalla es Buster Keaton. O sea, estos son síntomas, son indicios inequívocos, ¿no? Bernarda Alba se enfrenta con él y bueno, viene la conclusión de la obra. Hay una distinción, una serie de distinciones que no voy a hablar aquí, entre el inframundo y lo de fuera, el teatro en el aire libre, el teatro en la arena, también hay unos rasgos simbólicos, allá aparece como elemento simbólico esos buzones que digo que van devolviendo los manuscritos, hay un pozo muy importante, hay una alcantarilla de la que surge Federico García Lorca al inicio de la obra y por donde se marcha en el momento que se va. En fin, hay una serie de elementos que confieren al texto un valor artístico, en mi opinión, muy interesante. Este texto tiene una publicación en una revista, bueno, tampoco de ninguna importancia, y se decidió, pues, publicarlo bien. Entonces, José Moreno Arenas, que es muy amigo mío y es un autor al que yo estudio de forma sistemática, pues habló conmigo y decidimos hacer una propuesta de edición que no es esta, este es el resultado, pero lo ideado no era esto, lo ideado era un libro de un formato muy grande con una serie de elementos internos muy curiosos, muy bonitos para hacer una edición excepcional. ¿Y quién sería la institución adecuada para publicar eso? Diputación de Granada. Se fue a Diputación de Granada, yo no fui ninguna vez, pero el Ayuntamiento de Albolote, por la persona de su concejala de Cultura, Doña Guerrero, y de José Antonio Medina, que es el jefe de servicio de teatro, pues fueron allí con Moreno Arenas, a Diputación, a avalar la publicación. La publicación se decidió seguir adelante y se hizo de acuerdo con lo que habíamos pensado en determinadas cosas y en otras no. Porque, por ejemplo, el libro iba a llevar una serie de materiales gráficos, de cuadros, de pintura, debido a autores granadinos, aquí solamente lleva uno, eso sí, muy interesante, excepcional, diría yo, pero el resto sí más o menos tiene una idea coherente con lo que habíamos planteado al principio. Lo que se pretende con la edición es, aparte, fundamentalmente lo esencial es publicar la obra en condiciones, en una edición, pues bonita, curiosa, como se puede ver, con un grafismo cómodo, agradable de leer. Aparte, estas ilustraciones, José Manuel Darro es el autor, José Manuel Darro es un dibujante, un ilustrador, es un diseñador de primerísimo orden. Por ejemplo, si uno va por la Gran Vía Granadina, ve la farola, la farola la ha diseñado José Manuel Darro, y estas ilustraciones, como puede verse desde la portada, están muy bien hechas a mí, especialmente me gustan dos, me gustan todas, pero hay dos especialmente interesantes, correspondientes a las páginas 80 y 82, donde están los rasgos simbólicos de la obra, donde están los personajes, pero después las otras también, a mí, esta que está, a ver, esta es la página 90, Margarita Sirgu con la carta, con el sello en rojo, que es que son ilustraciones muy, muy certeras, muy interesantes, recreaciones sobre dibujos de Lorca, en ocasiones, en fin. Esto iría acompañado por un material crítico importante, destacado y relevante. En parte, la introducción, pues la iba a hacer yo, porque además se supone que yo intervine también, en cierta manera, en el montaje ese que dirige Miguel Cegarra, sobre todo en un primer momento, en el tema del trabajo con el director y tal, después ya fue muy poca mi intervención allí, pero existió, y la obra la conozco desde el principio, y su gestación, y las cosas que han ido saliendo de forma paralela y tal y igual, porque, como dije en la presentación, Moreno Alenas, que hemos hablado de él aquí, en diversas ocasiones, su teatro fundamental es la dramaturgia indigesta, que él crea una dramaturgia en clave de humor, con elementos escatológicos, con una alegoría dura, un teatro de combate muy crítico, y Federico en carne viva no va de esto. Federico en carne viva es una ruta paralela, no es que ya no hago más dramaturgia indigesta, no, no, es un punto y seguido, es decir, por un lado tendrá la dramaturgia indigesta, que de hecho me consta que sigue generando textos, sigue creando textos indigestos, y de forma paralela, Federico en carne viva, drama inconcluso, que tendrá continuidad en otros textos, al menos la intención del autor, si consigue elaborarlo y terminarlo de forma brillante. Volvemos al libro, un poco, porque quiero delindarlo, porque es necesario, de la dramaturgia indigesta, porque la dramaturgia indigesta ya son un montón de textos los que llevan presentado, textos breves, textos extensos, textos mínimos, pulgas dramáticas, y esto tiene ya una poética propia y un marchamo en sí mismo. Mientras que esto es Federico en carne viva este tipo de trabajo, pues novedoso, sobre todo para el autor. No es un Lorca cualquiera esta obra, no es otra obra sobre Lorca, no, es otra cosa distinta. Porque aquí se juega, entre otras cosas podemos establecer que muchos de estos criterios que hemos dicho, sobre todo los artísticos, de incomprensión, de no aceptar el público, la confrontación, y que tampoco las instituciones, los teatros, los empresarios, aboguen y apuesten por un teatro novedoso, por un teatro experimental, eso le perjudica a Lorca. Y en cierta manera, esas mismas son las inquietudes del propio Moreno Arena. El propio Moreno Arena se encuentra con que muchas veces, sobre todo hace décadas, por ejemplo, a finales de los 80 del siglo XX o una cosa así, o en los 90, con la incomprensión con que él escribía las obras, intentaba moverlas y no había manera. Es que era una cosa, las compañías de teatro independiente o incluso amateur se interesaban mucho por la obra, en España y fuera de España. En Portugal, pienso. Pero en teatro oficial, en teatro de recorrido, eso no había manera y sigue costando. Pero bueno, volvamos al libro Federico Encarneviva, esta edición que ya digo que es de Diputación de Granada y lleva la introducción mía. Y después, aparte de esta introducción donde toco diversos aspectos, introducción que será complementaria con otra edición, porque hay una edición prácticamente simultánea, porque yo creo que debe estar al caer, que se hace en Grecia, donde el texto va en inglés, en castellano como es natural, y en griego, y lleva una serie de trabajos. Y lleva la introducción general al volumen también en mía, en los tres idiomas, pero en el mismo, claro. Pero no es el mismo de este libro, es otro prólogo distinto, complementario, porque yo había hecho uno, que es este, el primero que hice fue este, después el otro, fue añadiendo, abordando asuntos que aquí no había tocado o que había tocado de forma mínima. Entonces allí está, digamos, más extendido. Pero aquí sí que toco ciertos aspectos de interés, pues sobre la realidad histórica de Lorca y Ramírez de Lucas, sobre determinadas cuestiones de Margarita Sirgu, sobre la representatividad y el simbolismo de personaje y cierto elemento de escenario, etcétera, etcétera. Pero yo no soy ninguna autoridad en nada, por lo menos para mí mismo, aunque lo digan otros. No, es que el que más sabe, el que más... Bueno, bueno, bueno. Entonces se nos ocurrió que hubiera una serie de colaboraciones teóricas. Entonces se recurrió a, sobre todo la idea era, a personajes de la crítica del estudio granadino, del teatro. Como no podía ser de otra manera, tener que encabezarlo Antonio Sánchez Trigueros. Antonio Sánchez Trigueros, ya catedrático de mérito de la Universidad de Granada, un grandísimo conocedor del teatro, muy amigo de Moreno Arenas y mío, inmenso, es muy generoso, es muy generoso siempre en todo lo que hace y hace los caminos abiertos de Moreno Arenas, después Francisco Linares, otro gran amigo, otro grandísimo profesor de la Universidad de Granada, muy interesante su trabajo en semiótica, teatral, aquí habla sobre la obra en sí, le sigue Francisco Vaquero, Francisco Vaquero es uno de los lorquianos más importantes del mundo, es un señor que conoce, él lleva la casa-museo de Federico García Lorca, pero aparte es un señor que habla, además tiene un tono, una forma de transmitir muy agradable, siempre muy cariñoso, y su juez canta muy bien copla, por cierto, y él también hace su aportación, así como Francisco Morales Lomas, catedrático de la Universidad de Málaga, que conocemos bastante en el canal, porque hemos hablado, por ejemplo, de su historia de la literatura española de la democracia, y de algunas cosas, y de algunos más que ya hablaremos, su poesía también la recomendamos en un short, pues la hace sobre identidad lorquiana en Federico en Carneviva, sobre el personaje de Lorca, y aquí vienen los tres profesores que proceden, cuando hacen estos trabajos del ámbito internacional, pero el primero, Manuel Delgado Morales, es granadino, pero es profesor en la Universidad de Bucknell, Bucknell University, en Estados Unidos, ya emérito, pero vamos, y aquí hace un trabajo sobre Federico García Lorca, que se complementa con otro hecho por Alice J. Pust, que es su mujer, también en Bucknell University, Límite y Liberación Espacio Temporal en Federico en Carneviva, y concluye en este apartado de colaboraciones Jalais Salem, que es un profesor de Egipto, del Cairo, que ha traducido bastantes obras de José Moreno Arena, donde habla que la clave de Federico en Carneviva está, no de Federico en Carneviva, sino también, aquí hay un juego, a Federico en Carneviva y a Federico García Lorca está en Asquerosa, que es la casa de Bernardo de Alba de Valderrubio, y en Albacete, de donde procede Ramírez de Lucas, frente a Rodríguez Rapun, que lo considera oficial, como que era la última relación con la que termina, siempre estaban que si sí, que si no, que estaban muy bien y se llevaban fatal, y hay este posterior Ramírez de Lucas, que en definitiva es el último, lo diga quien lo diga y se ponga como se ponga. Después de este trabajo de Jalem, viene mi introducción, Lorca frente a sus demonios, una introducción a Federico en Carneviva de José Moreno Arena, y a continuación el texto con estas ilustraciones que comento antes de José Moreno Darro, que me parecen muy 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 adecuadas, y concluye el volumen con un material adicional, que bueno, hemos pensado que no podía, que era importante, el autor al principio no era del todo favorable, era en alguna medida reticente, poco, tampoco vamos a decir que es que se resistiera, pero vamos, tenía cierta reserva, porque hemos incluido cuatro artículos de José Moreno Arena sobre Federico en Carneviva y sobre Lorca, de la mano de Federico, mil días de viaje interior, que es su génesis, la génesis de la obra, teatro bajo, la arena versus teatro al aire libre, también sobre los temas estéticos, las contradicciones, Federico, sociedad del momento, y las actuales de él, los barniceros de Federico, y dogmatismo y arqueología lorquiana, en relación a eso de lo que se considera oficial, inamovible y perenne cuando se va viendo que se van descubriendo datos, informaciones que hacen que eso de perenne y de inamovible tenga muy poco, entonces hay que ser un poco más sensato, un poco más riguroso y tener la mente abierta, no a tonterías caprichosas, no, 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 pero cuando aparecen informaciones auténticas, relevantes, hay que tenerla en consideración, no, por el hecho de, ah, no, 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 es que se opone a lo que digo yo, ya no vale, eso es mentira, eso es lo que no se puede hacer, y es lo que sucede muchas veces con Lorca, sobre todo por parte de cierta corriente de lorquianos, que claro, es que hacerle tambalearse sus propuestas, pues entonces ya parece que es un desprestigio, y sobre todo para determinadas personas, ninguna de las que está en este libro, por supuesto, pero hay ciertos lorquianos que bueno, que dejan de vivir el cuento, si yo digo, no, es que Lorca y Rodríguez Rapun, y ahora de pronto se descubre que ya había terminado definitivamente, estoy inventando ahora, que Rodríguez Rapun tenía otra pareja tal, y que Rubio Albacete y Lorca sí que tenían una pareja estable tal, y se demuestra de forma inequívoca, ya todo ese discurso queda caduco, queda pasado, sí, existió, sí, Rodríguez Rapun, bueno, se lo hace concéntrico, pero ya no es la última, ya entonces condiciona ciertas cosas, son cosas muchas veces de matices, pero que perjudican y que han ocasionado no escasos, no ya coloquios, ni debates, sino cosas más graves, incluso acusaciones, incluso desprestigios de unos por otros, o sea, batallitas de reinos de Taifa, porque en definitiva Federico, granadino, sí, por supuesto, pero es patrimonio de todos, granadino, egipcio, sirio, chino, y donde se quiera, porque para eso es un autor universal, y hay que saber al que le interese, claro, lo máximo posible de la realidad, sin condicionantes de ninguna clase, ni tiene que estar impuesto lo que dice uno, ni lo contrario, ni lo desmedio, o sea, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones a base de la información máxima posible respecto a Federico como a cualquier otra cosa, sea una noticia, sea un autor, sea una obra, sea lo que sea, y bueno, concluimos ya diciendo eso, pues recomendando este libro que insisto, publica Diputación de Granada, es donde, donde se puede encontrar, donde se puede localizar la Diputación de Granada, Servicios de Publicaciones, si alguien está interesado, pues Federico, que no había de José Manuel de Morena, querría un ejemplar, y no sé si, si, lo mandará a encontrar el bolso, si cobrarán, si habrá que, o no lo cobrarán, ni lo mandan, no lo sé, no tengo ni idea de cómo funciona, porque eso cada institución funciona de una manera, y según quien esté al frente, funciona de otra distinta, dentro de, de ser la misma institución, entonces yo, si alguien, que me gustaría creer que así sería, tiene interés en este libro, que es un gran libro, además, como libro en sí mismo, es bonito, es un libro, objeto, interesante, pues se dirige a la Diputación, y allí ya que, que lo informen. Por tanto, de mi amigo José Morenoera, Federico en carne viva, es lo que hemos traído hoy al canal. Pues nada, eso, invitarte a leerlo, a que reflexiones, y a que disfrutes, porque aquí hay, mucho de reflexión, y mucho de emoción, también en este texto, y bueno, pues a ver, que te evoca, lo que te he dicho aquí, lo que digo en el libro, lo que dice, Sánchez Trillet, lo que dice Francisco Vaquero, lo que dice, Morales Loma, el profesor Linares Alé, etcétera, pues si te interesa, y confrontándote bien, con los artículos, que dice el autor, que el autor, no siempre tiene por qué tener razón, hablando de su obra, también, hombre, lógicamente, el que más sabe, porque el que sabe, todas las interioridades, y conoce todo el proceso, que ha ido siguiendo, pero muchas veces, las conclusiones, las que ha llegado el propio autor, y no lo digo por este caso, lo digo en general, se quedan cortas, los lectores, los investigadores, van más allá, y descubren cosas, a mí me ha sucedido, y a lo mejor dices tú, oye, pues este artículo que dice, bueno, no, está muy bien, pero este otro, al menos no estoy de acuerdo, por ejemplo, cada lector, es un mundo, y siempre todo el legítimo, en fin, que no divago más, espero que el vídeo, te haya parecido bien, si es así, te agradeceremos, que le dejas el me gusta, si te interesan, pues los temas que tocamos, en el canal, teatro, cómic, narrativa de género, televisión, cine, pues te agradeceremos, que te suscribas, que ya sabes, que esto en YouTube, y por demás nada, agradecerte siempre a la compañía, y hasta pronto, nos vemos en otro vídeo, un saludo.